¿Se quedaron a vivir con ustedes las chicas? Sí, las chicas, yo siempre digo que se cerró el círculo. El círculo se abrió cuando decidimos adoptarlas. Fue una elección mía. Y se termina ahora cuando ellas me eligen a mí. Ellas decidieron elegirme a mí, quedarse conmigo a vivir. Increíble. Y hoy viven conmigo por voluntad de ellas. Ellas quieren vivir conmigo y lo... Qué duro para Silvia, tu ex mujer, duro, ¿no? Digo yo, porque viste que te elijan, que digan me voy con papá. Es muy difícil porque las mujeres casi siempre quieren quedarse con la mamá. Bueno, pero no siempre las historias son iguales. Claro, claro. Y acá hay una elección absoluta porque tiene que ver también con una elección, con una historia que ellas vivieron y que no querían vivir más. Ellas querían vivir una historia conmigo y ahora con Mariana, obviamente. Y la verdad somos muy felices los cuatro. Sí, sí, yo los he visto. La última vez que nos encontramos los cuatro estábamos en Federer del Potro. Exactamente. Estábamos en el palco de al lado y ellas estaban felices y con amigas. Estaban ahí como dueñas de todo y las vi contentas. Estaban felices, se notaba. Es que están felices, Susana. La verdad que yo lo pongo que, o sea, todo el tiempo que estoy con ellas, hace un año que estoy, el amor que nos tenemos. Ay, qué suerte. Y yo lo que quiero, lo único que quiero es que ellas sean felices. Felices, ya está, basta. Basta de lo feo. Claro. Pero pasaron cosas feas. Basta de lo feo.